Dame vuelta a la cámara, dame vuelta a la cámara, dame vuelta a la cámara, por favor. No se entienden las indicaciones de Eduardo Piedra Buena, así que vamos a aprovechar y le vamos a pasar el micrófono. Cómo se ve que los relatores terminan el partido y parece que terminan... Parece municipales. Aparte le tenemos que pedir disculpas porque mueve mucho, se emociona tanto que es el descabezador de cables. Entonces el cable, Willy Galea, dice ahí, Mirá, ponele así, dice ahí, Tommy, y se enchufa. Pero él es como que lo considera un guaco, un guaco, un guaco. Bueno, ahí estamos. Bueno, Willy, gracias por este lujo técnico que nos regalaste hoy. Esperemos devolver con cariño toda esta buena onda que tenemos y nos mantenemos para estar en la costera en cualquier momento. Dale, dale, los agradecidos somos nosotros. Gracias a vos y a todo el equipo de trabajo, a la gente del club y gracias por dejarnos ser parte hoy de esta hermosa transmisión que fue. Y bueno, que no sea la última, que nos volvamos a ver y gracias por todo. Gracias a los chicos, muy buena la transmisión de hoy. Sí, sí, tenemos esos inconvenientes técnicos, pero tienen que entender que somos torneos y coincidencias, no torneos y competencias. Así que agradecemos. Voy a aprovechar, te despido, gracias a las chicas. Ahí no quieren salir en cámara porque vinieron escapadas. Así que está. Señores, acá el hombre, Lucio, ¿un hombre? Lautaro. Bueno, así que bueno, gracias por todo y damos el fin con el relato y con la tabla de oposiciones que ahora ponemos en cámara. Gracias por todo.